¿Qué sensación le queda al cabo de estos 95 minutos sobre lo que fue el rendimiento del equipo pensando en la necesidad inminente que tenían de sumar hoy? Ayer quería preguntarle sobre lo que ha sido el rendimiento del equipo hoy, de manera específica en el medio campo. Cuando se presenta la expulsión, el equipo no fue capaz de recuperar ese espacio, tal vez ahí se embolatan un poco las líneas, comienzan a perderse las posibilidades, se hizo más complicado, pero entra Camilo y pensamos que de pronto se iba a equilibrar un poco. ¿Qué pasó para que usted no hubiera podido equilibrar y hubiera podido ir un poquito más adelante? Bueno, un saludo para todos, porque la verdad es que se... Muy, muy tristes, muy preocupados por el resultado. Creo que entre la planificación, pues esto estaba controlarlo a ellos, creo que en el primer tiempo, para mí que el equipo, digamos que hizo el trabajo defensivo, ¿no? Faltaba mejorar un poco en el tema de la posesión, regalábamos la pelota con mucha facilidad, los contragolpes de nosotros nos surtían efecto por la mala entrega, o a veces por la, digamos que por la precipitación de los pases. Entonces, entramos a corregir en el segundo tiempo esa parte y creo que el equipo mejoró, mejoró en ese sentido. Y viene la expulsión y la expulsión, digamos que para mí injusta, porque creo que el jugador busca al jugador que tenía amarilla de nosotros para provocar una falta. El juez no dudó en sacarle la amarilla de una vez y por ende, pues no expulsó un jugador que nos hizo mucha falta de ahí en adelante, ¿no? Ya fue más complicado, digamos, el tema de controlarlos a ellos con un hombre menos y después ya hubo como una falta de atención en los jugadores después de eso, porque para mí creo que el primer gol es un gol que hubiésemos podido evitar. No fue ese golazo, no creo que hay mucha responsabilidad de Diego que se jugó antes y regaló ese primer pal. Y bueno, ya después fue controlar, digamos, tratar de controlarlos a ellos en el ímpetu de hacer más goles, pero creo que no estuvimos bien. Yo creo que ahí hubo un pasaje del partido que determinó, digamos, la finalización del mismo, que es la expulsión. Pero me parece que desde ahí se nos hizo más difícil acomodar el equipo, más difícil llegar al arco contrario. Buenas noches. Bueno, yo creo que un hombre menos en fútbol profesional es bastante complejo. Creo que ellos supieron aprovechar a ese hombre más que tenía. Fueron bastante inteligentes. Más allá de eso, creo que los goles fueron puntuales. Fueron, yo creo que más errores nosotros que de virtud de ellos. Pero bueno, tenemos que ser autocríticos, mirar a ver en qué se falló. Quedan partidos aún. Tenemos la posibilidad, está de nosotros. Yo creo que tenemos que levantar, mirar. Obviamente lo que hicimos mal, creo que también en parte del juego hicimos cosas buenas. Creo que el equipo en situaciones del juego hizo cosas buenas. Pero también mirar a corregir. No nos podemos quedar en esto. Tenemos que seguir trabajando porque queremos clasificar. Pregunta Julián Londoño, de Rayo Deportes Colombia, para el profesor Flavio. Profe, ¿cree que por la expulsión de Moreno incidió al equipo en contra de los goles? Y para el jugador, ¿qué análisis les deja este resultado? ¿Qué zonas se deben corregir para los próximos partidos? Buenas noches. Creo que habla de que si la expulsión incidió en que nos marcaran goles. Yo creo que eso fue un aliciente porque hasta ahí me parece que nosotros en el segundo tiempo habíamos colocado el partido equilibrado. Pero de ahí en adelante, después de la expulsión, ellos tomaron el control y fueron mucho más profundos. Yo también estoy de acuerdo que los goles fueron más errores nuestros que virtud de ellos. Sin embargo, no se puede dejar de destacar la iniciativa, el deseo de Águilas de buscar anotar. Creo que después de la entrada de Rivas, este equipo encontró mucho más y Caballero encontró mucho más claridad. Igual son jugadores muy peligrosos, pero creo que dimos la posibilidad de que ellos nos marcaran. Yo creo que la conclusión del juego para nosotros, obviamente negativa, porque queríamos venir a sacar un resultado positivo acá. Lasimosamente no se nos dio. Te repito, entramos a corregir, a mirar a ver en qué fallamos. No nos podemos quedar en esto porque tenemos cinco partidos más, los cuales tenemos que jugar como una final. Pregunta Edwin Pejendino, de Depor Pasto al Día, para el profesor Flavio. Profe, cordial saludo. Se debe pasar la página rápidamente. ¿Qué opina del próximo rival del equipo? Y para Didier, ¿el jugar con 10 hombres incidió mucho en la parte física? Sí, buenas noches. Yo pienso que hay que tratar de revisar bien algunos comportamientos del equipo, el tema de líneas y ya mirar después a equidad. Creo que hay que hacer un análisis, lo que dice Didier es cierto, de la autocrítica. Creo que hoy nos faltó jugar más, nos faltó, pienso que el primer tiempo lo regalamos. No fuimos ese equipo que tiene ese fútbol más fluido y fuera de eso la transición, las transiciones que ha sido una fortaleza nuestra, no fue la mejor. Yo creo que ahorita hay que recuperar a la gente, menos mal hay una semana medio larga y bueno, irnos a jugar el todo por el todo también a equidad porque creo que, digámoslo así que todavía hay mucho punto en juego, entonces vamos a recuperar a la gente y pensar en cambiar las cosas y corregir muchas cosas de las que se presentaron hoy. Físico, es un hombre menos, es otro espacio más, por decir así para el rival contrario, es complejo cuando tenés 10 hombres porque esto es fútbol profesional. Yo creo que Águilas hoy supo aprovechar ese hombre más que tenía. Última pregunta de Nicolás Armero de Deportivo Pasto Oficial para el Profe. Profe, ¿cómo califica el arbitraje y para Didier? ¿Cómo se siente anímicamente el equipo para afrontar los próximos compromisos? Bueno, yo, digamos que yo siempre y siempre debemos ser respetuosos con el tema del arbitraje, creo que no podemos entrar a fondo a hablar del tema. No sé por qué en estos últimos partidos, desde Tolima, el partido anterior que ganamos en Pasto, ha sido bien complicado. El tema arbitral ha sido influyente en el tema, digamos, de algunas decisiones que para nosotros han sido desfavorables. Yo, digamos que nos ha ido mal, porque, digámoslo así, que en ese tema de decisiones nos hemos ido afectados por el tema del arbitral. Cuando no es el árbitro, porque lo que yo digo, si no expulsó a Daniel en el primer tiempo, porque por una doble falta, porque ya tenía amarilla, creo que en la segunda, en el segundo del premio de la expulsión, para mí, el jugador de Águilas busca a nuestro jugador. O sea, es un tema de cómo buscarlo, porque tiene amarilla. Pero bueno, ya queda en la conciencia de ellos y ya queda que, digamos, que se revisen los comportamientos. Porque para mí, sí, pues, hemos sido afectados en estos últimos semanas, estoy diciendo que, pero pienso que no han sido unas decisiones que a nosotros nos han convenido. Bueno, yo creo que hoy es un resultado negativo para nosotros, que no contamos con él. Yo creo que debemos de revertir esto lo más rápido posible, no quedarnos en lo que fue esta noche. Porque, devuelvo y te repito, tenemos cinco partidos, los cuales van a ser cinco finales para nosotros, porque queremos entrar a los ocho y también poder llegar a un torneo internacional. Entonces, ser autocríticos, saber en qué fallamos, corregir lo más rápido posible y ya enfrentarnos lo que va a ser el partido contra equidad, que va a ser difícil. Y ya está la red de prensa. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, DJ. Muchas gracias a todos. Gracias.